Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de revisando listas de competitivo en el que vamos a tomar como referencia la lista de los tres primeros clasificados del último Coliseum celebrado aquí en Murcia entre los que tenemos que destacar a Parabellum Deluxe, Gades Indomita y al equipo de Astrategas Wargames así que vamos a ver qué coincidencias de ejércitos tenemos entre ellos, qué tipo de listas han decidido utilizar en este formato de equipos es decir, en el formato de equipos de 5 jugadores y vamos a ver qué resultados tuvieron así que ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, no dudéis en apoyarlo para seguir dándole un poquito de visibilidad y nada chicos, ¡comenzamos! Y bueno, pues antes de empezar a hablar de listas, me gustaría dar un pequeño repaso a la clasificación general en la que cabe destacar y no es nada que haya que pasar por alto, los chicos de Guerra Fría que ocuparon la quinta posición y nada, para mí simplemente decir que estoy súper orgulloso porque la verdad que venían con expectativas de hacerlo muy bien y sinceramente para mí lo han conseguido una quinta posición muy merecida en un torneo al final de 12 equipos de 5 que estamos hablando de 60 personas, está bastante, bastante bien y bueno, pues cuanto a Podium, tenemos en tercera posición a Parabellum Deluxe con 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en segunda posición tenemos a Gades Indomita, también con 1 derrota y con 1 empate y en primera posición tendríamos a Strategas Wargames que solo tuvieron 1 empate y 4 victorias y bueno, pues cabría destacar que las facciones de las que se jugaron los diferentes equipos muy pocas de ellas se repiten y como máximo se repiten solo dos veces y además esas listas no son para nada iguales por lo que eso dice muchísimo de la variedad a la que podemos disfrutar en esta décima edición la verdad que ahora mismo estamos en un momento cumbre y espero que no toquen demasiadas cosas veremos a ver qué tal funcionan los nuevos códecs cómo se adaptan a este meta y si no los tocan demasiado pero bueno, tenemos 5 facciones que se repiten dos veces que serían Necrones, Tiránidos, Tau, Caballeros del Caos y Demonios y luego el resto de facciones solo aparecen una sola vez pero tenemos mucha variedad, tenemos Astra, tenemos Marines del Caos tenemos Sangrientos, tenemos Ángeles Oscuros y tenemos a Eldari que ya sorprende solo una Eldari entre los 3 primeros clasificados entonces en primer lugar vamos a ver las listas de Parabellum Deluxe que serían los terceros clasificados que hay que decir que de Parabellum tuvimos 3 equipos en esta colisión es decir, tuvimos 15 jugadores de Parabellum en general que bueno, aunque son 32 pero ya conseguir que 15 vengan a un torneo es una logística bastante importante así que bueno, desde aquí chicos muchísimas gracias a todos por participar y bueno, vamos con la lista de Parabellum Deluxe que serían los chicos comandados por Fernando, Ojo Pulpo ¿vale? más conocido aquí en el mundillo tendríamos a Ojo Pulpo, tendríamos a Nando con Ojo Pulpo va con Necrones Nando va con Astra Militarum Pato con Marines del Caos Juanpe, que sea Pelos conocido en el mundillo con Sangrientos y Snitch de la voz de Horus que iba de mercenario con ellos con Tiránidos además una lista de Tiránidos totalmente peculiar porque la suya era Horda y el resto de listas eran de bichos gordos entonces vamos con la lista de Necrones tenemos un Hellmax, Destroyer ¿vale? tenemos dos Lore dos Technomancer y un Z-Trust Ascendente básicamente tenemos el combo de la doble pelota de Lich tenemos un Reanimador las Lavadoras una Edesmas para puntuar Destructores Pesados tendríamos 3 de 3 Destructores Pesados de los Gordos con el Heavy Destroyer es decir, el Pepinazo de Fuerzas de Daño 6 las dos de Lich y dos de Motos para hacer puntos por lo que podéis ver una lista estándar de Necrones con mucha potencia de disparo porque esos esos cañones de los Destructores hacen muchísimo daño y las dos pelotas de las dos pelotas de Lichgar para coger dos objetivos en la zona central y simplemente dedicarnos a hacer puntos aquí destacar que no llevamos Corona es decir, no vamos a disparar con los Destructores al 2 salvo que nos quedemos quietos vale, que eso es importante pero bueno una lista estándar de Necrones y no se repite en el torneo eso es importante no se repite la lista y esto me gusta luego tendríamos la lista de Nando de Astra Militarum que llevamos a Leontus típico en todas las listas Ursula tenemos un Platon Commander Squad luego tenemos un Tank Commander con el Demolizer ya sabéis que este Demolizer lo podemos disparar estando trabados y luego llevamos una de Cadianos dos de Krieg Basilic Lehmann Demolizer un Executioner dos Mantícoras un Royal Dorn que se están viendo por ahí y dos unidades de Scout esta lista tiene más problema que por ejemplo la que hemos visto de Antonio en el informe de batalla de Patreon de la semana pasada y es que le falta una unidad de desinfantería rollo como los Scion unidades baratitas de estas para de pocas figuras para poder colar por detrás y poder hacer misiones pero bueno la lista está bastante bien tenemos bastante fuego indirecto con el Basilic y los Mantícoras que eso va a funcionar muy bien con las órdenes tenemos el Royal Dorn para tanquear la pena es que no lo podemos acompañar de mecánicos que solo llevamos uno por lo que solo a un vehículo le vamos a poder dar la invulnerable del 4 que en este caso será al Royal Dorn seguramente pero los Tank Commander y los Lehmann se las van a tener que tanquear con el pecho pero bueno una lista de Astra sin más da gusto que se empiece a ver Astra en el torneo así que me alegro y bueno vamos a seguir ahora con la lista de Marines del Caos de Pato que sería una lista de Marines del Caos estándar esto sí que es bastante repetitivo en Caos Abaddon con la unidad de exterminadores tenemos una de cultistas para el objetivo de la parte de atrás un Forgefien dos de Obliterator de cuatro es decir ocho Obliterator esto es una máquina de matar y luego ya para puntuar tenemos Guartalon dos unidades de Guartalon con marca de leones para poder avanzar y cargar con Estratagema y luego tenemos el Changeling y dos de Nurletes por lo que aquí encima la lista de Marines del Caos esta es muy buena porque también dispone de la parte de demonios por lo que tenemos unidades baratas y el Changeling para poder hacer misiones además de los Guartalon y luego coger el centro con Abaddon y matar cualquier cosa con las unidades de Obliterator es decir una lista muy buena que les fue bastante bien en el torneo y luego tendríamos la lista de la lista de pelos que sería la de sangrientos con un Biologist y Lemartes y un Capitán esto es para para bufar a las unidades de la Compañía de la Muerte una unidad de agresores para ir con el con el Biologist agresores de guantelete que sean los de disparo es decir los que llevan el lanzagranada y el guantelete con los autovolter llevamos dos de compañías de la muerte iguales con pistola infierno y y el puño de combate para ir con los capellanes tenemos una unidad de erradicadores de seis con el multimelta y rifles de fusión tenemos una dos y tres de insectores solo que una de seis y dos de tres todas con es decir una con plasmas con seis plasmas y las otras de tres con los autovolter llevamos una de infiltrator la típica de infiltrator para zornear por detrás nuestro objetivo el librarion drain para teleportar unidades en fase de movimiento al dos o más es al final de la fase de movimiento y luego tendríamos una de 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 exploradores de estos con sniper básicamente que esto ya es aparecido pero bueno esta es la lista con la que participo y le fue bastante bastante bien pegoso veranas parizas con ella luego tendríamos la lista de snitch que esta si no me equivoco es con la que participa en talavera tenemos un parásito de mortes esto es una lista full horda es decir esto es para para digamos agobiar al enemigo y si consiguen colocarle a alguien que es que mate solo o que vaya equipado con arma anti vehículo es imposible matar esto tenemos 30 gárgolas tenemos 20 hormagantes termagantes llevamos 40 el bióboro 2 exocrinos para dar un apoyo de disparo anti infantería pesada lictor 3 maleceptor neuro lictor y luego tenemos ravener reaper swan reaper swan y 2 de zoantro pues esta lista agobia muchísimo llevamos muchísima unidad de infantería purria como la llamamos aquí para hosticar al enemigo y agobiar y coger puntos y luego además llevamos un poquito de apoyo de fuego de los exocrinos llevamos a los a los zoantros para dar ese apoyo anti tanque y los maleceptor que son capaces de colocarse los objetivos y tanquear con esa invulnerable del 4 así que pues una combinación bastante buena esperamos que le vaya bien con esta lista en el torneo la verdad que no dio más resultado y bueno esta sería la lista de Parabellu y bueno pues llega el momento de hablar de los segundos clasificados que en este caso sería Gades Indomita en los que tenemos la combinación de Zurrapa de Lomo Tintuser y además un mercenario de Espendables y bueno pues la verdad que tienen un roster también variadito en el que podemos encontrar al capitán Manu Venturi con CK tenemos a César que es el mercenario de Espendables con Tau y luego Juanma con Oscuros Adán con Negrones que vais a ver que la lista es totalmente distinta a la de Fernando y tenemos a Rafa con Demonios vamos a comenzar hablando de la lista de Manu que en este caso es una lista de estándar de CK de 13 perros tenemos un Stalker 2 Stalker y 3 Stalker es decir 3 personajes esto para las misiones de lugares de poder viene bastante bien tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Brigant 1, 2 y 3 Carnívoros a mi quizás me gusta más las listas con más proporción de Carnívoros porque parece bastante letales además con mucho movimiento es capaz de hostigar y llegar al centro bastante rápido pero bueno al final como lleva también 3 Stalker los Stalker también hacen un poquito la función de Mixtos son Mixtos pero ni disparan bien ni pegan bien porque son menos ataques impactan peor recordamos que los Brigant van al 2 o más en disparo y los Carnívoros van al 2 o más en combate cuerpo a cuerpo pero bueno sin más una lista de 13 perros que está funcionando muy bien en competitivo actualmente luego tendríamos la lista de Adán la lista de Adán de Necrones que es bastante distinta a la de a la de Fernando tenemos un Helmax con la Corona porque este va a estar pastoreando por ahí a nuestras plataformas de disparo tenemos otro más Aymotech un Lord y 2 Tendomancer ¿vale? tenemos una unidad de las de Forge de los Canotes de la Canthritis tenemos 3 arcas 1 y 2 de destructores pesados con el cañón de daño 6 por lo que ya estamos hablando que tenemos triple arca de disparo más 6 destructores y luego además 2 Leech ¿vale? Leech que van sin lavadoras pero tenemos doble Tendomancer y tenemos a una con un Lord y a otra con Ismotech que nos va a dar un CP extra todos los turnos pero a cambio perdemos el Lord ¿vale? eso es importante entonces una lista más mixta que la de que la de Fernando porque esta lista de verdad que dispara muchísimo entonces vivimos un poquito más de que esas plataformas de disparo hagan su trabajo y que bueno las Leech sí que es verdad que no tanquean tanto porque no tienen esas lavadoras con no hay Lord del 4 pero sigue siendo una unidad bastante dura luego tendríamos a tendríamos la lista de César de Tau ¿vale? una lista de Tau bastante estándar los Tau en el torneo eso sí quiere decir que las listas de Tau se repiten bastante solo que hay listas con Sausun y listas sin Sausun en este caso llevamos lista con Sausun llevamos doble Colstar uno de ellos lleva el ejemplar del caullón para adelantar la regla del caullón al turno 2 y luego tenemos una unidad de 6 crisis todas con ciclo no hay sorpresas otra unidad de 3 y otra unidad de 6 por lo que tenemos tenemos 15 crisis una lista muy extrema en crisis llevamos una unidad de perros 3 pirañas 2 skyrides 2 unidades de 2 tetras para dar full reroll a las crisis y 2 unidades de best fit para hacer puntos entonces esta lista es super hiper mega extrema la putada que las crisis ya sabéis que está muy bien pero se mueren también muy bien y de hecho me consta que él hizo un defensivo y sacó 8 unos en un defensivo en el sobrecalentamiento por lo que gustó bastante recordad que por cada 2 se muere una crisis así que ya podéis hacer el daño que hizo ese defensivo pero bueno los taus se portaron bastante bien en el evento si que es verdad que han perdido un poquito de fuelle pero bueno ya se nos arreglará cuando salga el nuevo códex vale vamos a seguir ahora con la lista de Juanma bastante rara la lista y esto va a funcionar muchísimo mejor en el nuevo códex porque la podrá jugar con el destacamento de Ironhands por lo que va a mejorar en este caso llevamos un Tecnomarine llevamos un Ballistus una unidad de Deathwing Knights de 10 un Lancer una Insectores de Plasmas de 3 un Predator Aniquilador sorpresa Predator Aniquilador 1 y 2 Redentor con el Macroplasma un Vindicator y 2 Wirwil vale como podéis ver lista full vehículos full mecanizada y una unidad de 10 Deathwing Knights que eso revienta lo que haga falta y hay que decir que este señor le fue en individual bastante bien bastante bastante bien no me acuerdo del resultado que obtuvo al final pero me atrevería a decir que fue más de 2-10 es decir que quedó muy bien en el torneo y hay que decir que esta lista con el nuevo Codex funciona mucho mejor con el destacamento Ironhunt así que pues bueno aquí tenéis una lista de estas raritas en las que estamos incluyendo además un Predator que apenas se ven y estamos incluyendo un Vindicator que tampoco se ven tanto y ya para cerrar las listas de Gadesindomita tenemos la de Rafa con sus demonios lista demonios full bichos gordos le gustan gordas a Rafa tenemos a Belacor un Devorador con el Rey de las Espadas un Guardián de los Secretos a Xalaxis y ¿qué más tenemos? Sileske y un Changeling ¿vale? Sileske que va unido a una unidad de Diablillas y tenemos también a la Paellera del Show Grinder ¿vale? el Show Grinder que sería como equivalente al Profanador del Caos para tener algo de disparo y estar cogiendo el objetivo de atrás la Peana la verdad que es inmensamente gigante por lo que podéis ver lista full bichos gordos quitando que llevamos a Sileske y una unidad de Diablillas Sileske es muy peligroso ¿eh? hay que llevar cuidado esa combinación Sileske, Diablillas y cerca de Salaxi ojito cuidado que eso pega mucho eso pega bastante y bueno pues estas serían las listas de Gades Indomita que bueno pues consiguieron la segunda posición hay que ver si en enero consiguen revalidar ese oro y bueno para ya para cerrar el podio en primera posición tenemos los chicos de Astrategas que en este caso encima tuvieron que contar con la ayuda de un mercenario que en este caso fue Cristian que vino desde los chicos de Ciervo de los Ciervo Ciervo Tars Force de Tomelloso ya los conocéis al equipo del señor Coleto Coleto y compañía y bueno pues en este caso tenemos un variadito de listas el equipo estaba compuesto el capitán en este caso fue Pedro Antonio Contao que su lista la podéis ver en los informes de batalla del canal tenemos a Molto con demonios tenemos a Cristian que fue el mercenario con tiranidos tenemos a Manolo con los caballeros del caos y tenemos a Alfonso que ha sido la última en comparación en nuestro equipo con Eldar que además fue el mejor jugador individual que si queréis ver las listas de los mejores jugadores individuales del torneo tenemos ya un vídeo por ahí que lo podéis ver lo subimos la semana pasada entonces ¿qué lista llevamos? en primer lugar vamos a ver la lista de Pedro que es una lista de Tau ya vais a ver que es totalmente distinta a la lista de César tenemos a Umba nosotros apostamos bastante por Umba para coger el objetivo de nuestra zona aguanta muy bien con ese invulnerable del 2 te puede pegar un susto de que el rival se confíe para matarlo con algo y entre que tiene menos uno a herir y todo con la invulnerable del 2 no lo vas a matar tenemos doble Cadre tenemos doble Coldstar aquí no tenemos a Usum uno de los Coldstar lleva el exemplar del caullón para adelantar el para adelantar el caullón al turno 2 dos unidades de Brecher para ir con los con los Cadres en Devilfish llevamos tres de tres crisis solo llevamos nueve pero a cambio llevamos también los Brecher llevamos tres pirañas dos Skyride tres de tres de dos Tetras y una de Bespi esta lista es bastante más versátil a la hora de incorporar estos Devilfish con los Brecher la unidad de Brecher destruye cualquier cosa estando en objetivo siempre y cuando no tenga chapa del 2 obviamente pero una cosa que está en objetivo que esta gente vaya repitiendo para herir y si además por lo que sea ya estamos en caullón esto es una auténtica locura recordamos que esta gente va al 2 o más si están guiados es decir brutal y luego full reroll así es una unidad bastante bastante potente vamos a seguir ahora con la lista de Alfonso los Eldar llevamos una autarca con su Lone Operative para hacer misiones y al follón Avatar tenemos a Incarne tenemos a un Farsic para dar al menos un Arir con la gema con la gema del Fénix para resucitarlo y tenemos a Fuegan Fuegan con su fusión de Melta 6 por lo que con un 6 famoso de los Eldar tenemos 12 de daño es decir un fusión que te mata un vehículo de una doble Night Spinner tenemos una de espectros de sombra estos de Forge con su rifle de prisma este de daño 3 que lo vais a poder ver pronto en el canal porque Easy no los trae tenemos una de halcones para hacer misiones 3 bipodes con lanzas y otra de arañas es decir una de arañas para hacer misiones también por lo que aquí hacemos misiones con los halcones con las arañas con las espectros que estos se mueven después de disparar y tenemos también a el Autarca y el resto es para reventar al otro Avatar que te lo planto en el medio con el menos 1 Arir o a Incarne con el menos 1 Arir la teleportamos y los Night Spinner lo que van a hacer es eso buscar el teleport de Incarne tiene una lista estándar de Eldar que funciona muy bien el único sorpresa fue a Fuegan que la verdad que no lo hemos visto mucho por lo menos por el canal y en los torneos que hemos jugado nosotros tampoco hemos visto Fuegan vale luego tendríamos la lista de Molto lista bastante bueno bastante distinta a la de a la de Rafa de Gades Indomita que llevamos a Belacor un príncipe demonio con alas una mala bestia con el con el rey de las espadas tenemos una patata con la mejora de Endless Gift tenemos a Salax y Helvain tenemos a Scarbra y tenemos el Changeling vale el Changeling para nuestro objetivo de la parte de atrás 3 de 3 Nugletes para puntuar y 2 de 2 Flames para puntuar es decir una lista totalmente distinta pero orientada sobre todo a cumplir misiones secundarias también es verdad que tiene menos potencia porque la patata es más de aguantar que de pegar Scarbra si que pega bastante Xalaxi también el príncipe demonio con alas que nota bastante movilidad más pequeñito se puede esconder mejor y Belacor que no puede faltar en ninguna lista de demonios es decir es absurdo que no esté Belacor vale vale seguimos con la lista de de tiranidos de Christian que vais a ver que es totalmente distinta a la de Snitch un Day Leaper un Neurotirano que este bicho no puede faltar en las listas una de Gárgolas y luego tenemos Bioboro un Exocrino dos Maleceptor dos NeuroLictor uno dos y tres Nor emisario Nor y una de Piroboro sin Reaperswan que pasa esta lista al final los Nor te los pones con invulnerable es decir los Nor tienen invulnerable el 4 se pone no hay dolor del 5 en el objetivo que marquemos entonces esta lista lo que hace es que mete un Nor en cada objetivo de la parte central encima te lo pones con 11-15 por lo que mátalo mata ese tío y luego con todo lo demás se dedica a masacrarte es decir es un funcionamiento bastante simple no requiere de pensar mucho porque al final lo que hace es te planta los Nor en los objetivos e intenta sacarme y la verdad que le fue muy bien con esta lista en el torneo si te la emparejas bien es imposible que te saquen de ahí por lo que bueno lista de tiranios totalmente opuesta a la que hemos visto de Snitch y ya por último tendremos la lista de Manolo que sería una lista también de 13 perros no podemos disponer de demonios porque antes ambos equipos llevan demonios y CK y tenemos solo un Stalker 1, 2, 3 4 Brigands 3 Executioner y 1, 2, 3, 4, 5 Carnívoros una lista de perros 7, 13 perros sin más no tiene más misterio al final las configuraciones entre jugadores se cambian pero pero bueno al final estamos hablando de que son 13 cuerpos de R10 con 12 heridas y tenemos una combinación de disparos y de combate totalmente destructiva es una lista que tiene mucho UC por lo que funciona fenomenal en misiones primarias y nada chicos pues esto sería todo por parte de los tres mejores equipos de este quinto coliseo ya en enero haremos la sexta edición de este coliseo murciano en el que bueno ampliaremos plazas y la verdad que esperamos esperamos que salga todavía mejor que este y que podamos pues bueno hacer una serie de contenido adicional que vosotros lo podáis ver y os sirva pues para orientaros a ese mundillo competitivo ya sabéis no perderse los directos de Astratega porque el próximo jueves hablaremos sobre sobre ese evento en cuestión y nada chicos algunas de las listas por lo menos las del equipo de Astratega las tenéis en nuestros informes de batalla si no están en abierto estarán en Patreon que bueno el que quiera pasarse por Patreon ya sabéis que gracias a eso pues este canal se mantiene y nada chicos ya sabéis darle un buen like suscribirse activar la campanita para no perderse los próximos vídeos de este estilo o informes de batalla y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima Power Gamers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!